Que bonito 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 Sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Hacíamos los dos Que mi cuerpo No para de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca de mi Se apartará Que bonito Que bonito Que bonito Nuevo Que bonito Que bonito Que bonito Mi amor Todo Tu ser Sin tu ser Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me apartará Que bonito cuando acaricio Ay, tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así Siempre así Que bonito mi amor todo tu ser Sin tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Sin tu ser Ay, que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Sin tu ser Ay, que bonito mi amor todo tu ser Gracias por ver el video.